Contra viento y marea, cumplimos 25 años, por ahora. Soy testigo del tesón y la energía de Ricardo, quien hace 7 años pensó en este proyecto y lo transmitió a su madre y a mí, a pesar de que parecía una utopía descabellada y que muchos de sus amigos consideraron una locura. Soñábamos con hacer un canal distinto, un canal diferente que llegara al corazón del pueblo. Convocamos a miles de personas para que fueran parte de una televisión independiente, comprometidos con su público, siempre a la vanguardia para hacer una televisión distinta, una televisión que pudiera debatir los temas nacionales, que tuviera como consigna la verdad para llegar a todos los públicos con una televisión alternativa para todos. Integrando al país, uniendo a los peruanos, se inculcando valores, promoviendo el deporte para una nación grande, fuerte y feliz, fortaleciendo nuestra sociedad. Y así fuimos juntando a miles y miles de personas que fueron uniéndose a través de Habla el Pueblo, con los mejores periodistas identificados con su gente, con su país y con nuestros ideales. Nos preservamos en el tiempo el servicio de todos los peruanos, con comentaristas que dicen fundamentalmente su verdad. Voz y alma del Perú sigue siendo la frase que identifica RBC Televisión, cumpliendo 25 años con el poder de la verdad. No, estoy en el momento el por once de después. Gracias.